Evangelio del día de hoy Que Dios y María Santísima te bendigan Que alegría que hoy 26 de octubre Podamos escuchar juntos la palabra del Señor Para que sea ese alimento que en este día nos llene de su amor, de su gracia y de su bendición Y recuerda que al final tenemos la oración de sellamiento para la familia Iniciemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo Por eso dice la Escritura Subió a lo alto, llevando cautivos y dio dones a los hombres Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra Y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos Para llenar el universo Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros Para el perfeccionamiento de los santos En función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios Al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas Y llevados al retortero por todo viento de doctrina En la trampa de los hombres Que con astucia conduce al error Sino que, realizando la verdad en el amor Hagamos crecer todas las cosas hacia Él Que es la cabeza Cristo Del cual, todo el cuerpo, bien ajustado y unido A través de todo el complejo de junturas que lo nutren Actuando a la medida de cada parte Se procura el crecimiento del cuerpo Para construcción de sí mismo en el amor Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo nos unimos diciendo Vamos alegres a la casa del Señor Todos Vamos alegres a la casa del Señor Que alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén Todos Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada Como ciudad bien compacta Allá suben las tribus Las tribus del Señor Todos Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel A celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia En el palacio de David Todos Vamos alegres a la casa del Señor El evangelio está tomado del libro según San Lucas En una ocasión Se presentaron algunos a contar a Jesús Lo de los galileos cuya sangre vertió Pilato Con la de los sacrificios que ofrecían Jesús les contestó ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos? ¿Por qué acabaron así? Os digo que no Y si no os convertís Todos pereceréis lo mismo Y aquellos dieciocho que murieron Aplastados por la torre de Siloé ¿Pensáis que eran más culpables Que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no Y si no os convertís Todos pereceréis de la misma manera Y les dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña Y fue a buscar fruto en ella Y no lo encontró Dijo entonces al viñador Ya ves Tres años llevo Viniendo a buscar fruto en esta higuera Y no lo encuentro Córtala ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó Señor Déjala todavía este año Yo cavaré alrededor Y le echaré estiércol A ver si da fruto Si no La cortas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre de Cristo Jesús Por la familia En el nombre de Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder de la sangre de Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre de cada integrante De mi familia Y de todos nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder de la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada Miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida personal Con todas mis pertenencias Sello mi salvación Con la sangre preciosa De Jesucristo Para que todos mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo Mi pasado Para que toda herida Que esté haciendo daño Sea sanada Con tu sangre bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre de Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enseñame a dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello Mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Amén